Está buscándolo, hemos ido a diferentes canales, diferentes radios a que lo pasen, y yo y ya, y sus hijos. El estado de un sitio inubicable prácticamente. Por acá vive él, por acá vive él. Pero en la sequía metido, es sospechoso. ¿Qué piden ustedes? Tenemos justicia nada más que haga las investigaciones y que de una vez nos digan qué es lo que ha pasado. El cuerpo sin vida de Julián Faichín Mestanza, de 74 años, fue hallado en una sequía a unos cuantos metros de su vivienda, en el sector 24 de Huacariz. Los hijos de la víctima habían llegado desde Trujillo para iniciar la búsqueda, puesto que sospechaban que algo malo le había pasado. No sé, yo desconozco de eso, porque no los conozco ni a su pareja, le he conocido yo. Pero es medio sospechoso que primero les pidan que se busque y después de repente se desaparezca. Correcto. No están. Están no habidas ahorita. Entonces están pidiendo también que se investigue estas personas. Claro, tienen que ver, tienen que llegar al punto exacto del móvil. Porque dicen que se ha caído, pero ahí no hay ni rastro que se haya caído. Entonces creen que ahí lo han arrojado. Correctamente, por el arbolito que ahí está, que está ahí. Y imposible que se va a caer mi papá. Mi papá siempre ha venido borrachito. Y hay testigos que lo han visto venir por allá. Él conoce su zona. Y él conoce su zona. Y entra para allá y ahí está su casa. En horas de la mañana procedieron a buscarlo por inmediaciones de su vivienda. Siendo uno de sus hijos, Walter Faichín, el que encontró el cadáver al interior de la sequía cubierto por la hierba. ¿Tienen móviles de tema de... Sí. ¿Y él tenía su pareja aquí en Cajamarca? Correcto. ¿Y tenía los hijos? Entenados. ¿Los entenados? ¿Y ellos no están ahora? No están ahora. ¿Y su pareja? Está por ahí, pero sí otro del DNI creo, porque la policía es la que le pide el DNI. Este hijo también dijo que su padre había llegado a Cajamarca para cobrar una deuda por la venta de un terreno. Con personal de la UFICRI y la representante del Ministerio Público, se levantó el cadáver para ser trasladado a la morgue central, con fines de continuar la investigación para determinar las causas de su muerte. ¿Usted habrá visto? Recién ha sido el hallazgo del cadáver y eso es materia de investigación. No se puede apreciar nada más. Gracias. Gracias.